¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál rana, Beto? ¿Yo no dije rana? Pues en el mío sí sale una. ¡Adiós, además, esto ya está muy difícil! Te voy a enseñar uno que yo me sé. Fíjate. Miguel y Miguel Ano van a la escuela, la escuela. Miguel y Miguel Ano van porque Kelly les dijo que es sábado ya, pero tienen como quiera que se tarea. Miguel y Miguel Ano van porque Kelly les dijo que es sábado ya, pero tienen como quiera que se tarea. ¡Es un trabalenguas, Miguel! ¡Es un trabalenguas, Miguel! ¡A ver, párenme eso, por favor! ¿Qué está haciendo ese señor interrumpiendo el baile de Beli, hombre? ¿Qué quiere ahí? ¿No me dejaste hacer mi playback a gusto? Oye, ¿qué está haciendo ese señor interrumpiéndote? ¿Sigue terco todavía? ¿No se te hace una falta de respeto, Ramiro, lo que hizo el tremendo? ¡Oye! Mira, yo creo que a Alfredo le falta un poquito de lo que a mí me sobra, que es corazón. ¿Sí? No, es gracita. No, sí, la verdad. Mira. La verdad, sí, la falta. Yo cuando yo tengo caballerosidad, ella no subió, ella vino a verme a mí, yo no la hice subir, y la verdad, ella está aquí a mi lado porque ella lo desea. ¡Eh, mis hermanos! Es la gran diferencia. No todos son flores, no todos son rosas. Yo me...